Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Titulares Relevan al director nacional de la FELCN, Coronel Maximiliano Dávila, considera que la decisión fue a consecuencia del caso de Medina y confirmó que 50 dirigentes del MAS estaban ya siendo investigados por narcotráfico. Aún hay tres puntos de bloqueo en Santa Cruz. Desde la gobernación aseguran que ya están expedidas la ruta a los valles y la carretera bioceánica. Aún persisten las protestas en San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní. Controles en el puente de Santa Fe. La policía ha detectado a personas transportando dinero hacia Yapacaní, donde mantienen el bloqueo hace más de una semana. También hay denuncias que durante la noche sobrevuelan avionetas por la zona. Dice que quiere pagar el daño económico. El diputado Erick Morón asegura que Uber Hill pidió resarcir el monto estafado a la cooperativa. Pidió a los abogados que se haga una auditoría en cotas. Exigen auditoría en la alcaldía. Activistas enviaron una carta a la Contraloría para que investiguen los presuntos hechos de corrupción denunciados en el municipio cruceño. Exigen también que la Fiscalía avance en los casos de las balizas y bandas municipales. En deportes, la Federación Boliviana de Fútbol y la División Profesional determinaron continuar la disputa del torneo clausura a partir de la fecha 17. Los partidos se reiniciarán el miércoles 27 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!